¿De verdad vas a aceptar nuestra relación? Hija, si estoy aquí es porque me importas y porque quiero ser un mejor padre para ti. Demuéstralo. Aquí más de uno pasará por difíciles pruebas y destapes. Buenas, buenas, mamita. Ellos son los tíos de Julie, el señor Pepe y el señor Tito. Tú eres... ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!